La historia de un país es la suma de muchas otras historias. Es la historia de las comunidades que se fundaron, soñaron, crecieron y lo hicieron grande. Es la historia de cada una de esas voluntades. Como esta, que nace el 25 de mayo de 1910, cuando Argentina cumple sus primeros 100 años y lo festeja con una exposición que celebra los progresos de una nación pujante y moderna. Ante una atenta concurrencia, el industrial italiano Alberto Pirelli muestra las bondades de los productos de caucho. Un material flexible y resistente, que puede adaptarse a múltiples usos. Como muchos de sus compatriotas, Alberto Pirelli se enamora de Argentina y decide apostar a un país que todavía está en construcción. En 1917 abre su fábrica de cables e hilos eléctricos. De Pirelli son los cables que dan electricidad a Buenos Aires y que la convierten en la ciudad luz de Latinoamérica. También los que llevan energía a los subterráneos que unen los barrios y las grandes avenidas de la capital federal. En la década del 30, Pirelli irrumpe en la intimidad de los hogares argentinos. Productos tan cotidianos como la bolsita de agua que calienta los pies en invierno, las botas de goma que te salvan en los días de lluvia o la manguera que te acompaña todos los fines de semana cuando lavás el auto. Para los amantes de los fierros, los años 50 son una época de esplendor. El chueco Fangio deja su huella en las pistas más importantes del mundo. Huellas de neumático, de una empresa que también comparte un gran amor por la camiseta. Y como hoy, que apoya al Inter de Milán, el campeón de Europa. Un equipo tan italiano como Pirelli, pero tan argentino como Cambiazzo, Milito, Sanetti y Samuel. Esto es parte de los 100 años de Pirelli. El sueño de Don Alberto, que hoy extiende a través de su red de distribuidores su calidad, emoción y alto desempeño. Que acompaña la innovación de la industria automotriz e invierte en tecnología de punta para seguir siendo protagonista del futuro. Una empresa de apellido italiano, que como muchos de nuestros abuelos, colaboró con su esfuerzo para hacer grande a un país. Un país que hoy cumple 200 años. Con 15, 20 años. Que acompaña la industria automotriz. Un país que hoy vivimos en la industria automotriz y combatiente. Y de, con 15 años, acordás en la industria automotrizية,